Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha, como siempre. Gracias a Dios, muy bien. Solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien también. Que seguro que sí, gracias a Dios. Bueno, hoy os traigo esto. Tecnología, una mirilla electrónica para nuestra puerta, la CP4 de FBIF, que es una maravilla. Vamos a ver los componentes que trae, vamos a instalarla, vamos a ver cómo funciona y después vamos a ver legalmente si se puede usar o no se puede usar. Porque esta mirilla tiene sus detractores y sus fans. En este caso, yo soy uno de los fans, porque sí que se puede instalar siempre y cuando que cumplamos algunas de las normas, todas las normas, por supuesto, que manda el Reglamento General de Protección de Datos en España. Tenemos que cumplirlas todas y esta mirilla las puede cumplir, las cumple de hecho. Así que vamos a ver y vamos con el vídeo. Pues estos son los componentes que nos trae la caja. De izquierda a derecha, la mirilla en sí, dos chapitas que son para tapar unos agujeros que quedan, para que queden bien puestos, un cable de carga, unos tornillos para sujetarla a la puerta, la pantalla, el soporte de la pantalla y el libro de instrucciones. Ya está. Esto es todo. Como veis, sencillísimo y vais a ver lo sencillo que es montarla. Bueno, para montar la mirilla lo primero que tenemos que hacer es quitar la que tenemos puesta en casa, que yo ya la he quitado. Lo siguiente, esto trae seis tornillos, dos o tres parejas y tenemos que medir más o menos cuál de ellos es el que puede entrar. Yo ya he medido y son estos dos, los medianos. Entonces, ahora abrimos la puerta y lo primero que vamos a hacer es meter la mirilla en sí. Lo siguiente que tenemos que hacer es quitar el protector del adhesivo y procurar meterla más o menos. La mirilla, ¿cómo va a quedar? Metemos el cable, metemos la mirilla y procuramos que quede recta, que quede derecha y aquí ya la tenemos montada lo que es la parte exterior. Ahora vamos a montar la parte interior. Bien, una vez que ya tenemos la mirilla, tenemos los tornillos, lo que tenemos que hacer es conectar este conector aquí abajo. Doblamos un poquito el cable este y lo metemos ahí dentro. Y ahora apretamos los tornillos. Una vez que lo tenemos apretado, esta tapa de aquí, la metemos aquí. Tiene una flecha indicando la parte que va para arriba. Y la vez que ya la tenemos bien puesta, nivelamos un poco y tenemos que poner esta otra aquí abajo. Así. Y ya tenemos nuestra mirilla montada. Ahora ya lo siguiente es coger la pantalla, la encajamos ahí y ahí podéis ver que la he puesto justo a 90 grados. Está perfecta, totalmente alineada. Ahí lo podéis ver. Bueno, ahí. 90 grados exactos tiene. Y ya empieza la configuración. Le metemos la contraseña, se la voy a meter y ya una vez conectada podemos ver el exterior de nuestra casa. Ahí lo podéis ver. Ahora vamos a conectarla al teléfono. Una cosa que se me había olvidado. La mirilla la tenemos que cargar antes de montarla. Hay que cargarla. Esa es la entrada para un cable USB-C con la cual se carga. Suele durar unos tres meses. Pero en caso de que note la cámara que va faltando la energía, te avisa la mirilla y te avisa el móvil también. Y por aquí, por este lado de aquí, tenemos una entrada para una tarjeta microSD que puede ser hasta de 512 gigas. Abrimos la aplicación de Sbif. Le damos más. Escanear un código QR. Ahí, ya la he encontrado. Le damos a añadir. Y ya podemos ver desde nuestro teléfono lo que hay en la cámara. Pero es que además, lo bueno que tiene es que, como veis, ahora mismo se está viendo en el teléfono, pero en la cámara no se ve nada. Si llaman fuera, me va a sonar en el teléfono. Bueno, ahora vamos a ver por qué puede ser legal, no legal, ilegal, alegal, todas las condiciones que puede tener el tener instalada esta mirilla electrónica. Bueno, ¿y es legal o no es legal? Vamos a aclararlo aquí. Poner una mirilla en la puerta es totalmente legal, porque ya la tenemos puesta. La única diferencia que hay entre la que tenemos puesta y la que acabamos de poner ahora, es que la que tenemos puesta es una mirilla, que es un tubo con un cristal, más o menos ahí puesto, miramos y vemos a quien está afuera. Y esta lo vemos en una cámara. Hasta ahí es exactamente igual, totalmente legal. ¿Dónde empieza lo que puede ser ilegal? Bien, normalmente vivimos en comunidad de propietarios. Entonces, si le metemos una tarjeta a la cámara para que grabe, o bien nos damos de alta en la nube para que las grabaciones se guarden en la nube, para eso necesitamos, para que la cámara sea legal haciendo eso, necesitamos dos cosas. Primera, autorización de la comunidad de propietarios para poder grabar imágenes. Y segunda, una vez que ya tenemos esa autorización, tenemos que dar de alta el fichero a nosotros como propietarios de las imágenes en la Agencia de Protección de Datos de España. Esto estoy hablando de España, no estoy hablando del extranjero, estoy hablando de España. Que esta ley me la conozco bien, la Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, si tenemos permiso de la comunidad y damos de alta el fichero en la Agencia de Protección de Datos, que solamente es entrar en la Agencia a dar de alta el fichero, decir lo que es y quién es la persona responsable del fichero, el dueño del fichero, el responsable, y además el tiempo que vamos a tener guardadas las grabaciones, que no puede ser mayor de un mes, entonces no hay ningún tipo de problema, es totalmente legal. Lo que es ilegal es tener la tarjeta para que grabe las imágenes, no tener la autorización de la comunidad de propietarios, y además no haber dado de alta el fichero en la Agencia de Protección de Datos. No hay otra. Lo que pasa es que para poder dar de alta el fichero en la Agencia de Protección de Datos, una de las cosas que nos piden es que si vivimos en una comunidad de propietarios, tenemos que adjuntar el acta en la cual la comunidad de propietarios, en reunión extraordinaria u ordinaria, por una mayoría de los asistentes, ha dado el ok a que nosotros podamos grabar esos datos. Así de sencillo. Acabamos con todas las legalidades, ilegalidades y todo. Es así de sencillo. Pero si no vamos a grabar imágenes, ni en una tarjeta, ni en la nube, ni en nuestro teléfono, bueno, en nuestro teléfono es que no se pueden grabar. Las imágenes en nuestro teléfono no se pueden grabar. Las de las llamadas creo que sí, pero bueno, eso da igual. Pero las de la mirilla, si nosotros no las vamos a grabar, ni en tarjeta, ni en la nube, es totalmente legal tenerla puesta. Ahora ya, cada uno, que haga lo que quiera. Y os hablo con mucho conocimiento de causas. Que sé por dónde va esto bastante bien. Si veis, he presentado ya muchas cámaras y hay palabras que evito. Que evito. Porque sé los problemas que podría traerme el decir esas palabras a la hora de grabar los vídeos. A la hora de que, no de grabarlos, sino de que se viesen los vídeos. Hay palabras que nunca digo. Son cámaras de circuitos cerrados de televisión. No son cámaras de otra cosa. Porque para ser cámaras de otra cosa, tienen que tener permisos, tienes que haberla dado de alta en la agencia de protección de datos. En fin, que sé de lo que va porque, no en vano, he trabajado muchos años en ese sector. Y tengo mis autorizaciones y mis diplomaturas y mis tal del Ministerio del Interior. Así que sé por dónde van los tiros. Y no, no he sido policía. No, no he sido policía. En fin, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que veáis, haberos aclarado algunos el tema este de las mirillas y cómo van. Este tema es así. Os aseguro que es así. Y bueno, deciros que os dejaré un enlace ahí en el primer comentario y en la descripción del vídeo por si queréis verla o si os interesa comprarla. Son ciento y pico euros lo que vale. Y es una maravilla porque no estás en casa y sabes quién está en la puerta. Le puedes decir, te traes el de Amazon, oye, pues déjamelo ahí en la puerta, que no pasa nada. Hablas con él, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas es tener la wifi de tu casa activa. Ya está, porque esto se conecta a la wifi, no al teléfono, a la wifi de tu casa. Así que estés donde estés, puedes saber quién está en la puerta. Y si tienes permiso de la comunidad y das de alta el fichero en la agencia de protección de datos, puedes grabar y si hay alguien merodeando o algo en la puerta, puedes ir con esas imágenes a la policía a poner una denuncia. Pero para eso necesitas el permiso de la comunidad de propietarios, el alta en la agencia de protección de datos de ese fichero, con todo lo que eso conlleva, y entonces ya sí podrás grabar. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra ayuda. Si sobre esto tenéis algún comentario, alguna pregunta, dejármela ahí en comentarios, os la puedo responder perfectamente. Ya digo, lo que estoy hablando es el Reglamento General de Protección de Datos de España, que normalmente toda la comunidad europea está con el mismo reglamento. Pero fuera... Fuera Anchas Castillas. Yo qué sé, lo que hay, ¿eh? Bastante tengo o he tenido en su día con saber todo el reglamento de la Unión Europea. Que nos vemos en el próximo vídeo.